¡Muy buenas! Hoy os traigo un nuevo top de Roblox. Esta vez no será un top sobre juegos, sino que esta vez nos va a tocar volver la vista atrás y ver ciertas cosas que ha hecho Roblox desde que se creó. Hoy os vengo a hablar sobre las mejores cosas que Roblox eliminó. Y es que hay ciertas características y herramientas que Roblox ha borrado completamente. Ya puede ser porque provocaban bugs y eran fácilmente explotables, por temas económicos ya que no les era rentable, o simplemente cometieron el error de eliminar cosas que ya estaban bien solo por intentar innovar. Y antes de empezar con el top tengo que deciros que no voy a puntuar como suelo puntuar habitualmente. Ya sabéis, con mis clásicos y anuts. Ya que por suerte Roblox no ha eliminado tantas cosas buenas como para elegir entre un gran número de ellas. Y voy a ordenar las pocas cosas buenas que ha borrado por lo que más he hecho en falta. Así que sin enrollarme más, vamos con el top. Empezamos el top con una mecánica que no era muy conocida, pero los que la llegaron a conocer saben que aparte de ser algo random, era bastante divertido. Básicamente era que si dabas al botón del igual del teclado, soltabas tu pelo y tus accesorios, y luego podías volver a recogerlos caminando encima de ellos. Roblox lo eliminó por ser inútil, además de causar lag y desorden en los niveles. Pero aún se puede usar esta mecánica. Los creadores pueden implementarla en sus niveles a través de este script, aunque se podría decir que esta función ha pasado el olvido. Número 4. Estadísticas e insignias. Ahora mismo los perfiles de Roblox cuentan con solo dos estadísticas, la fecha de registro y las visitas a tus juegos, además de tus amigos y seguidores al principio de tu perfil. La verdad es que solo estas dos estadísticas hacen un perfil muy soso. Pero hubo un día en el que no era así. Antes estaban todas las estadísticas juntas, y además enseñaba a otras que ya no se muestran, como el número de publicaciones en el foro, el cual se borró, las visitas a tu perfil, las kills, y es que los juegos en los que podías matar a otros jugadores se registraban en esta estadística y eso molaba mucho. Y por último tu precisión de votación más alta, y es que había concursos en los que podías votar entre dos niveles parecidos, y si lo que hubieses votado coincidía con lo que votaban los demás, tu porcentaje de acierto subía, y si no, pues obviamente bajaba. Y ahora pasando con las insignias, hay algunas insignias que aún son desbloqueables, pero la mayoría han pasado a la historia, y son imposibles de conseguir, como las de combate, builder's club, moderador, o las que te daban por invitar a gente a jugar a Roblox. Y la verdad es que con la cantidad de insignias que han quitado, quién sabe si algún día las quitarán todas y las cambien por un nuevo sistema de insignias bien fresco y renovado. Número 3. Mejores amigos y amigos ilimitados. Como ya sabéis, en Roblox además de seguidores puedes tener amigos, y así poder chatear con ellos, saber cuándo están jugando, y poder unirlos fácilmente a sus partidas. Pero antes existía la función de mejores amigos, donde podías destacar a 10 de tus amigos como best friends. De esta manera aparecían en tu feed los estados que publicaban tus mejores amigos. No es muy diferente a lo que tenemos ahora, pero era más ordenado ya que era poca gente la que podía aparecer en tu feed. Fue con la actualización de febrero de 2015 cuando eliminaron esta característica, y marcaron el límite de amigos a tan solo 200. Los amigos se convirtieron en seguidores, y los mejores amigos pasaron a ser tan solo amigos. Número 2. Guest. Todos los que jugamos desde antes de su eliminación en octubre de 2017, hemos jugado alguna vez como guest. Aunque siempre se les haya llamado noobs por ser novatos en Roblox y no tener que dar una cuenta, al final todos empatizamos con ellos, ya que todos fuimos alguna vez un guest. Los guest podían jugar de forma normal, pero no podían comunicarse. Tenían que usar el safe chat, que era una pequeña lista con las formas de comunicación más básicas. Cuando el safe chat fue eliminado en 2014, los guests ya no podían hablar ni leer el chat. Respecto a la apariencia de los guests, este ha sufrido muchos cambios desde que se agregó a Roblox en 2008. Y quién sabe lo que podría haber llegado a ser si no hubiese sido eliminado. En definitiva, la eliminación del guest es una de las más dolorosas de la historia de Roblox, así que se queda con un merecido segundo puesto. Número 1. Los tickets. Y por fin el primer puesto, probablemente lo mejor que haya conocido Roblox en toda su historia. Los tickets eran la moneda gratuita. Tenían menor valor que los Robux, pero igualmente servían para comprar artículos del catálogo y publicar tus anuncios de tu juego de tu ropa. Los tickets se conseguían conectándote diariamente a Roblox y consiguiendo visitas en tus juegos, aunque también se podían conseguir vendiendo tu ropa. Además de lo bueno que eran los tickets, también existía Roblex, que complementaba perfectamente a los tickets. Roblex era un mercado de divisas donde podías intercambiar tus tickets por Robux y tus Robux por tickets. Aquí podías cambiar los tickets que habías ahorrado por unos pocos Robux y así poder comprar cosas mejores a las que podías comprar con tickets. Pero Roblox tenía un gran problema. Era impreciso con las proporciones y los cambios y esto se podía abusar para conseguir un montón de Robux con unos pocos tickets si consiguias manipular las proporciones correctas. Al final Roblex desapareció junto a los tickets en abril de 2016, dejando un gran vacío en Roblox y llevándose el primer puesto de este top. Y bueno, esto ha sido el top. Hoy os he traído un top algo diferente y espero que os haya gustado. Si ha sido así no olvides suscribirte y darle a like para más vídeos como este. Y con esto me despido. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.